El director de la Policía Municipal Sergio Terrazas Montes indicó que para el evento del Aéreo Show 2013 se contará con 100 elementos de la Corporación Policiaca que estarán pendientes de la seguridad de las personas que acudan al espectáculo. Acrobático Aéreo explicó que los vehículos serán resguardados por los policías y agregó que la policía montada también estará presente. El presidente exhortó a la población a no llevar bebidas embriagantes ni alimentos porque no se les permitirá la entrada que es completamente gratuita. Exhortamos a todos los ciudadanos que van a asistir que por favor eviten de llevar bebidas embriagantes, eviten de llevar botellas, eviten de llevar por favor aluminio, todo porque el mismo evento impide de que pueda pasar una aeronave y pueda ser utilizado esto como proyectil. ¿Cuántos elementos parán? 100 elementos. ¿100 elementos policíacos? 100 elementos policíacos. Entre policía montada vamos a hacer recorridos entre los... Todas las personas que lleven sus vehículos allá van a ser resguardados por personal de seguridad pública para que no haya cristalazos, para prevenir que vaya a pasar un accidente y por supuesto adentro también tendremos presencia policíaca y vamos a tener a la naval y vamos a tener a los militares también. Muy buena labor el señor Toledo, lo felicito, de veras. Está haciendo una gran labor por Cozumel, está haciendo una gran labor por todos los que vivimos aquí. ¿Quién era recursos económicos? Por supuesto, por supuesto, la derrama económica que deja va a ser sustancial. Producido Jorge Cubo, Imágenes, William E. Juan. No. 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 Gracias.